Ahora que ya cocinaste ese rico plato, veamos cómo se limpian las cacerolas. Es súper simple. El aluminio sin recubrimiento se lava con agua caliente, esponja y detergente. Si querés una limpieza más profunda, podés usar lana de acero. Y para darle un brillo tipo espejo, jabón blanco. Además, SESEN te ofrece una esponja especial y un limpiador abrillantador para dejar el aluminio como nuevo. Para la limpieza de los recubrimientos, ya sea antiadherente interior y exterior, esmalte o cerámica, agua caliente. La parte amarilla de la esponja y detergente. Nada de limpiadores abrasivos. Y como SESEN está en todo, también te ofrece una esponja especial y un limpiador desengrasante en spray. Lo rociás sobre el recubrimiento, lo dejas actuar y enjuagás. ¿Viste qué sencillo? Una vez limpias, la secás bien y las guardás destapadas o semi-tapadas, en un estante libre de humedad. Si querés guardarlas apiladas, intercala un paño entre una y otra para cuidar los recubrimientos. Así las vas a mantener siempre como nuevas.